porque Colombia empieza a jugar con fuego sabiendo que tiene esta virtud, que tiene esta condición de poder superar situaciones adversas. Pero atención, cuidado, porque no siempre el equipo tendrá tiempo a veces en el juego para poder sacar partidos adelante. Entonces este conjunto de Héctor Cárdenas a lo bueno que ha demostrado tiene que sumarle un cambio de chip, un cambio de mentalidad en relación a que tiene que empezar los partidos quizá pensando que va perdiendo para que desde el primer minuto de juego tenga la actitud, el ahínco y la mejora futbolística que siempre ha exhibido cuando el marcador está en contra. Porque se ha movido bien con los cambios Héctor Cárdenas, ha hecho buenas modificaciones, pero la pregunta del millón es por qué comienza los partidos Colombia te diría que costándole encontrar su mejor marcha, como que empieza lento, como que no arranca a 100 en los comienzos de los cotejos hasta ahora en la Copa del Mundo y reacciona y despierta recién en el momento en que recibe un gol. Sucedió contra Israel, contra Japón y sobre el final le pudo empatar a Senegal. Cambio de mentalidad urgente en este plano, en este sentido, cambio de chip para que el equipo arranque también con la concentración a tope, con la focalización en su mayor esplendor, teniendo en cuenta que ahora ya se vienen los partidos definitorios, el primero contra Eslovaquia, en el que si te equivocas te vas para casa.